de este evento. Y desde luego, hoy nos place saludar, dar la bienvenida a nuestro Presidente Municipal de El Mante, Doctor Humberto Flores Duy. Bienvenido, señor Presidente. A todos y cada uno de ustedes. Y en especial, saludo y agradezco a mi amigo, a Edgar Melen Salinas, su visita aquí a este municipio. Les pido un aplauso, por favor, a nuestro delegado de la Fede Sol Federal, aquí en nuestro municipio. Este día damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos visitan de parte de la Delegación Federal de Cede Sol, para constatar el trabajo que también nosotros estamos realizando aquí en El Mante. Al asistir a este día a dar inicio a las actividades de este módulo de pensión para adultos mayores, se cumple con un compromiso que hace poco más de un año, nuestro hoy Presidente Enrique Peña Nieto lo propuso. El beneficio bimestral es de mil cincuenta pesos que recibirán los adultos mayores inscritos y representa la forma como el gobierno de Enrique Peña Nieto está ocupado por abatir la marginación. El compromiso fue trabajar para construir un México incluyente y sin pobreza. Y hoy vemos con agrado que con el programa Pensión para Adultos Mayores se está cumpliendo este compromiso. De nuestra parte, como primer empleado de los mantenses, estimado amigo Edgar Mel en Salinas, brindamos la total disposición para trabajar de forma conjunta y hacer posible beneficiar a muchos adultos mayores. A muchos adultos mayores. Felicidades, perita. Vengase para acá. Felicito. Vengase aquí en medio del primer alcalde. Y la tarjeta para que le crean que se la vengo. Si no, mira ahí está adentro. ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo está? Ahí está. 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 Quiero agradecer infinitamente al gobierno de la república que encabeza a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, con el Arturo Abino Ronda. Aplausos. Aplausos. Esta mañana todos los presentes han estado muy contentos y agradecidos porque nuestro presidente cumplió su palabra. Aplausos. Y de todas las familias, con el apoyo que se nos ocurra, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Licenciado dana Gergel. Presidente Salinas, delegado de Cedesol, dígale a nuestro presidente que sabíamos que no nos iba a fallar, que lo estimamos y que le deseamos el mejor de los éxitos, déle un fuerte abrazo y un saludo de todos nosotros.